Muy buena gente, hoy vamos a video reaccionar al primer trailer de Un Lugar Tranquilo 2 Este trailer salió ayer, no pude hacerlo ayer, así que lo traigo hoy Para esa gente que no sepa ni siquiera que ha salido el trailer Y para esa gente que le encantó la primera, porque es que a mí, vamos, me alucinó Pasé un momentazo en el cine impresionante Fue una hora y media de película, casi en silencio, en tensión Pasando lo que están pasando los protagonistas Donde tenemos a John Krasinski, que también dirigió y escribió la película En esta también la dirige y escribe, así que seguramente tendremos esas respuestas Que no nos dieron en la primera Y en esta segunda tenemos a Emily Bloom, como en la primera Y a Cilia Murphy, el protagonista de los Peaky Blinders, perdón Y no sé, no sé qué nos van a ofrecer Yo creo que van a abrir el mundo Creo que no solo se van a centrar en una casa Van a tener que irse a otros lugares a pedir ayuda O a pedir recursos, ¿vale? Y nada, vamos a ver lo que nos ofrece este primer trailer de esta segunda película Que espero que esté al nivel de la primera El vídeo está en inglés, subtitulado al español No lo he podido encontrar doblado al español Así que lo pondré un poco más grande Para esa gente que lo ve desde el móvil Lo pueda leer bien, esos subtítulos Y nada, vamos a ver qué nos ofrece En 3, 2, 1 Espero que os oiga bien Me callaré, porque luego no se me oye Estaba viendo si estaba en HD Ay, madre Empieza bien, empieza bien Oof I don't know why you came all the way up here There's nothing left Please There are people out there worth saving You don't know, do you? I do The people that are left Are another kind of people that weren't saving ¿Ya? ¿Ya? Se me ha hecho súper corto Se me han puesto los pelos de punta y todo No he dicho nada porque quería que continuamos A ver si va a haber algo por aquí No, no hay nada Voy a ponerlo Sin audio Lo voy a poner sin audio Sí, 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 creo que va Voy a poner esto un poco más pequeño Para que podáis verme un poquito Lo voy a poner así ¿Qué me ha parecido? La verdad la primera escena esta que estamos viendo ahora Me parece impresionante Yo creo que será el comienzo Nos dirán ¿Qué pasó al principio, no? Al principio cuando aparecieron estos bichos Que con el sonido Aparecen ¿Vale? Y luego vamos a ver Cómo esta familia tiene que huir Del lugar de donde vivían ¿No? Por algo Que no lo sabemos Solamente para pedir ayuda Porque tienen un bebé A ver Hay cositas que no entiendo La primera ya me pasaba Porque Si tienes Un bebé O estás embarazada De antes de que ocurriese esto Vale Pero si te embarazas Estando en esta situación No lo veo lógico Ya que sabes Que harás ruido al parir Ya que sabes Que el bebé Hará ruido Inconscientemente Porque es un bebé Esas cosas no las entendía De la primera Pero bueno Cosas para que sea Un poco más interesante ¿Vale? Tampoco voy a pedir aquí La ambientación Me gusta mucho Me recuerda a las sofás Un videojuego Muy bueno Que no sé si harán En algún momento Una película Que solamente sí Pero la ambientación Me está gustando mucho Lo que estoy viendo Vamos a ver a Cillian Murphy Yo creo que va a ser De John Krasinski ¿No? Del padre De estas personas De la figura paterna Que nos falta ¿Vale? Si no haya visto La primera Pues Lo intuirá Y bueno Esta gente Como que quiere salvar A otras personas Porque las está oyendo Por la radio Eso ya lo vimos En la primera Y como estoy diciendo La ambientación Tiene muy buena pinta El trailer No es que nos diga mucho Pero hay muchísimas imágenes Para quedarse Parado Aquí tenemos a Cillian Murphy Como si fuera un vagabundo Me recuerda mucho Al de 28 días Después La película esta De zombies Tan buena Buah Esa película Si no la habéis visto Os la recomiendo muchísimo Esa y la segunda Que es 28 semanas después Creo que en algún momento Harán 28 meses Espero Porque las dos Están bastante bien Y aquí tenemos Es que Hay escenas Muy espectaculares ¿Vale? También tenemos este actor Que lo he visto yo En Guardián de la Galaxia Y en otras tantas En Diamantes de Sangre Que no me acuerdo muy bien Como se llama Pero es eso Que a mi el trailer Me ha parecido Que ha ido volado ¿No? En plan Que no creía Que iba a durar Tan poco Aquí tenemos Una frase Que dice Cillian Murphy Que la otra Le comenta Que hay gente Que se puede salvar Que No sé Que Podemos confiar en ella Para tener un mundo mejor Pero le dice aquí Ya no hay Ese tipo de personas Que valen la pena salvar O sea La gente ha cambiado O sea Que la gente Ya solo mira Por su culo ¿No? Como se dice Y Si te tiene que matar Porque Haces un poco de ruido Como es el caso del bebé Lo va a hacer Porque no quiere morir A manos de esos bichos gigantes Esperemos que nos expliquen De donde salen O por lo menos Yo que sé Si vienen del espacio Vienen de la tierra En plan de la tierra Del subsuelo O cosas así ¿No? También veremos Más escenas de acción Que en la primera La primera da más tensión Aquí veremos Más acción Y más terror Porque veo que Que hay mucho Muchos momentos De De susto ¿No? Por ejemplo Aquí De primeras Aparece el bicho este Y a mi me ha dado un infarto Luego Más adelante Vemos como Aquí Cilia Murphy Le coge de la boca Y me ha dado otro susto Va a haber Sustillos También terror Y mucha más acción Ya lo digo yo Y bueno En general Me ha parecido un buen tráiler Un tráiler donde no desvelan nada Un tráiler donde nos presentan Los personajes Y ¿Qué van a ir haciendo? Durante la película Que es Buscar a gente Y no sé Decidme vosotros Por los comentarios Que os ha parecido A mi me ha gustado bastante Y estoy esperando El segundo tráiler Para ver si nos Nos dicen algo más Y os lo traeré Al canal No os preocupéis Y nada Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Suscribiros Dadle a me gusta Y hasta la próxima gente Adiós No os preocupéis No os preocupéis